Aceptarse y amarse a uno mismo Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y escritora, dijo que las personas son como ventanas con vidrios sucios. Brillan y centellean cuando sale el sol, pero cuando cae la oscuridad, su verdadera belleza solo se puede apreciar si hay una luz que provenga de dentro. Para vivir sin límites y en especial para sobrevivir la oscuridad de la depresión, la adicción a las drogas, el alcoholismo o cualquier problema importante, tú debes encender esa luz de dentro. Debes creer en tu propia belleza y valor, creer que eres una persona capaz de marcar la diferencia. Alguien que importa. El primer paso trascendente para vivir una vida sin límites es encontrar tu propósito, conservar la esperanza para el futuro y tener fe en las posibilidades. Incluso en los tiempos difíciles será lo que te mantenga en movimiento hacia tu objetivo, pero para sentirte pleno, tu corazón debe saber que tú eres merecedor del éxito y la felicidad. Tengo un amigo que se siente tan cómodo consigo mismo, tan en paz y tan entusiasmado por desarrollar sus cualidades, que parece como si solo irradia buenos sentimientos. Me encanta estar con él. Se ama pero no es vanidoso. Se acepta a sí mismo como un hombre bendecido aun cuando las cosas no salen como espera y a pesar de que lucha igual que tú y yo. Estoy seguro de que conoces a gente que irradia este tipo de vibración agradable, así como tal vez también conoces a gente que es todo lo opuesto, aquella cuya amargura y odio hacia sí misma aleja a todos. El no aceptarse a uno mismo no solo conduce a la autodestrucción, también a la soledad. Si tu brillo no proviene de adentro, tal vez es porque dependes de que otras personas te validen, te den confianza y te hagan sentir apreciado. Ten cuidado, ese camino solo te va a conducir a la desilusión, porque antes que nada debes aceptarte tú mismo. La única medición importante de tu belleza y de tu valor como persona debe provenir de dentro de ti. Lo sé, es fácil de decirlo, pero difícil de hacer, yo también he tenido que lidiar con esto. Habiendo sido hijo de padres cristianos, siempre se me enseñó que Jesús me amaba y que me había creado de acuerdo con su plan. Por supuesto todas las enseñanzas bíblicas de mis padres y los esfuerzos que hacía mi familia para animarme se derrumbaban cuando algún mocoso corría hacia mí y gritaba, ¡Eres un alienígena! La vida puede ser muy cruel, la gente es irracional o simplemente de mala onda, así que debes ser capaz de buscar fortaleza dentro de ti. Y si eso falla, siempre puedes mirar hacia arriba, hacia Dios, la fuente más poderosa de fuerza y amor. Aceptarse y amarse a uno mismo son nociones fundamentales, sin embargo, a veces son malentendidas en estos tiempos. Te debes amar como el reflejo que eres de Dios y como alguien que fue depositado en esta tierra para hacer una contribución especial. hay muchos adolescentes y adultos que se quedan con el significado más superficial y llegan a los extremos del narcisismo y la autoindulgencia. Esto se debe en buena parte al culto a la belleza y a la celebridad que se promueve en los reality shows, las películas, los podcasts y los vídeos. Cuando ves esos programas, es muy fácil olvidar que existe un propósito más grande que el de verse bien, vivir con lujos o ligar. No es de sorprenderse que haya más celebridades en centros de rehabilitación que asistiendo a las iglesias. ¡Suscríbete al canal!